A ver, chicos, entonces, lo que vamos a presentar nosotros dentro de esta clase, dentro de esta sesión, se va a relacionar netamente con lo que es la clasificación semántico-sintáctica. Así ahí va dirigido lo que es la clase del día a día, hacia estos puntos. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a trabajar nosotros dentro de esta clasificación? Mira, lo primero que vamos a presentar nosotros como primer punto son los verbos copulativos. Profe, ¿cuáles son los verbos copulativos o cuál es la característica de los verbos copulativos? Mira, San Marcos, tanto San Marcos, que eso sea donde vas a postular, o si vas a alguna otra universidad. La gran mayoría de universidades, en este caso, toman tres verbos copulativos como referencia. Solamente tres. El verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Ser, estar y parecer. Ahora, ¿cuál es la característica principal de un verbo copulativo? Que los verbos copulativos necesitan, básicamente, de una característica, de una cualidad, para poder tener sentido. Porque si los utilizamos por sí solos, no van a tener un sentido completo. Excelente, Jonathan. Denominado, conocido como lo que es el atributo. Justamente como se dice allí, ¿no? Son aquellos que aparecen como núcleos de la frase verbal atributiva de las oraciones del predicado nominal. Es decir, ellos necesitan del atributo para poder tener sentido. Entonces, es el verbo ser, estar y parecer. Por ejemplo, si yo te digo, ella parece, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido? Ella parece, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido completo? No, ¿verdad? Ahora, si yo te digo, ella parece tranquila, ¿tiene sentido tu oración ahora sí? Sí, profe. Claro, claro que tiene sentido. Correcto. Sí, ahora tiene sentido. Entonces, esa expresión de tranquila, ¿no? Tranquila. A ese se le conoce como el atributo. Él es el atributo. Entonces, todos los verbos copulativos necesitan del atributo para que puedan ser empleados dentro de un predicado nominal. Mira, profe, pero siempre que yo vea un verbo copulativo, lo que le sigue es un atributo, a veces no. Por ejemplo, mira, si yo te digo, ella está hermosa, mira, ella está hermosa, en esa oración, utilizo un verbo copulativo y un atributo, ella está hermosa. No, es una característica. Ya, pero sería un verbo copulativo y un atributo. Sí, correcto. Ahora, si yo te digo, ella está en casa de Susana, ella está en casa de Susana, ¿sería un verbo copulativo y un atributo? Sí. Ella está en casa de Susana, ¿tendrías un verbo copulativo y un atributo? Perdón. No, claro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, como bien se mencionaba anterior, tenemos un complemento circunstancial del verbo está. Y recuerda que un complemento circunstancial, ya sea de lugar, de compañía, de cantidad, no es un atributo. Por ende, en este caso, el verbo está no se va a utilizar como un verbo copulativo. Se va a utilizar como un verbo predicativo. Sí, ten en cuenta eso. Es muy importante que tengas en cuenta ello. Siempre tienes que ver qué elemento encuentras después del verbo, para saber si es copulativo, si se va a utilizar, perdón, como copulativo o se va a utilizar como predicativo. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que es muy, eh, que es muy, este, importante, eh, siempre observar el tipo de verbo. Por ejemplo, siempre ten en cuenta que el atributo nos va a presentar una característica o una cualidad. Esa es una referencia muy importante con el atributo. Ahora, el atributo no solamente es ello, porque a veces el atributo nos va a presentar a nosotros una identificación. Por ejemplo, te digo, la arquitecta es Dolores. ¿Cuál es el atributo allí? La arquitecta es Dolores. ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es el atributo? La arquitecta es Dolores. ¿Cuál sería el atributo allí? Es, es el verbo. Es un verbo copulativo, porque viene del verbo ser. ¿No tiene atributo? Claro, el atributo es Dolores. Profe, pero Dolores es un nombre. Claro, pero es una característica. ¿Cuál es la característica? Me está dando el nombre del arquitecta. Ahí está, pues. Es la característica. La arquitecta es el sujeto. Es, es el verbo. Y Dolores es el atributo. Por eso te decía, nos puede presentar también una identificación. O tú puedes decir, Dolores es la arquitecta. En este caso, la arquitecta sería el atributo. Y Dolores sería el sujeto. Recuerda, el atributo siempre está después del verbo copulativo. No te olvides. Nunca está antes. Siempre está después del verbo copulativo. ¿Ya? Siempre está después. ¿Ya? Siempre va a estar después. Por ejemplo, si yo te digo, la habitación parece abandonada, ¿dónde está el verbo copulativo y dónde está el atributo? ¿Dónde está el verbo copulativo y dónde está el atributo? ¿Dónde está el atributo? Perfecto. Parece, es el verbo copulativo y abandonada, viene a ser el atributo. Excelente. Perfecto. Ya lo tienes allí. Y la habitación sería el sujeto. Entonces, tome en cuenta esto con relación a lo que es un verbo copulativo. Los verbos copulativos, para poder ser tomados como tal, necesitan al atributo. No te olvides. Ellos necesitan al atributo. ¿Sí? Así como tú la necesitas a ella, este verbo copulativo también necesita el atributo. ¿Ya? Igualito. ¿Ya? Así como necesitas que te haga caso, así. El verbo copulativo es igual. ¿Ya? No te olvides. No llores, no llores. Es una bromita. No llores. No te pongas triste. Es una bromita nada más. Lo siento. Para romper el hielo en la clase. Nada más. Ahora bien, vamos a dar más ejemplos y me vas a dar como referencia dónde está el verbo copulativo y cuál es el atributo. ¿Ya? Ella parece estar contenta. Claro, parece es el verbo. Estar es el verboide. Y contenta es la acción. Entonces, parece estar es una sola idea. Y contenta viene a ser, ¿no? En este caso, la característica. Y sí. Contenta se utilizaría allí como un atributo. A ver, mira. Dice, ¿no? Los chistes que cuentas en las reuniones siempre son, son es el verbo copulativo, muy divertidos. ¿Por qué? Porque divertidos es un adjetivo. Por eso digo que soy ante un verbo copulativo. ¿Ya? Me hiere, pero no como ella te hirió. A ver, la primera, el primer ejemplo dice, Rodrigo está contento con sus premios. ¿Dónde está el verbo copulativo y dónde está el atributo? ¿Dónde está el verbo copulativo y dónde está el atributo? Gracias. Claro, está, es el verbo copulativo, y contento viene a ser el atributo. Perfecto. Genial. Genial. A ver, el ingeniero fue inteligente. Verbo copulativo y lo que vendría a ser, pues, el atributo. Verbo copulativo y lo que vendría a ser, pues, el atributo. Fue el verbo copulativo e inteligente del atributo. Ajá, correcto. Muy bien. Bien. Correcto, fue, es el verbo e inteligente es el atributo. A ver, en esta oración, mira, en esta oración. GC parece una buena cantante, o Jessie parece una buena cantante. ¿Cuál es el verbo copulativo y cuál es el atributo? Parece verbo copulativo, buena cantante, atributo. Una cantante, o una buena cantante, ¿cómo me dijiste? Sí. A ver, parece, dice, es el verbo y buena cantante. Una buena cantante, correcto. Recuerda, tu atributo es todo lo que sigue después del verbo copulativo. Sí, después del verbo copulativo, lo que sigue es el atributo. En este caso, una buena cantante, ¿sí? Una. Si tú me dices buena cantante, ¿dónde queda el una? Tiene que formar parte de esta frase nominal. No la puedes dejar al aire. Entonces, todo ello sería, en este caso el atributo, una buena cantante. Me está presentando una característica, ¿sí? Justamente de Jessie, que es una buena cantante. Ahora, ten en cuenta lo que te decía, ¿no? En el caso de los verbos copulativos, siempre tienes que ver que después de ellos existe una característica, una cualidad. Por ejemplo, si yo te digo, Macarena está en la casa de Sofía. Estoy encontrando verbo copulativo y estoy encontrando atributo. Gracias. Estoy encontrando verbo copulativo y estoy encontrando verbo copulativo y estoy encontrando verbo copulativo. Recuerda que está, viene a ser el verbo, pero en la casa de Sofía es el complemento circunstancial. Perdón. Es el complemento circunstancial. Entonces, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que ya el verbo está, por más que nosotros tengamos la referencia de que es un verbo copulativo, en esta oración no funciona como tal, ¿sí? Ya no funciona como un verbo copulativo. El nombre que se le da es de verbo predicativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que lo acompaña, el elemento que lo está acompañando es un complemento circunstancial. Por ende, también su nombre va a cambiar, ¿sí? Por ende, su nombre también cambia. Entonces, tengan muy en cuenta esto. Entonces, ¿todo claro con lo que es el verbo copulativo? ¿Sí, profe? ¿Sí? ¿Sí, todos? Sí, profe, todo claro. Ok, ok, bien. Ok, por ahí veis pulvercitos arriba, genial, sí. Por ahí me dice brilli, Fabián. Sí, Mari también. ¿Hasta aquí todo bien, dice? Ya, genial. Ok, perfecto, perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que es un verbo predicativo. Ya, vamos a hablar del verbo predicativo. ¿Qué me dice la teoría del verbo predicativo? El verbo predicativo, a diferencia del verbo copulativo, el verbo predicativo tiene sentido por sí solo. Es decir, él, si quiere, se presenta solo. No necesita de acompañante. Pero también lo puede llevar. ¿Sí? Esa es la característica de estos verbos. Que por sí solos tienen sentido. Tienen sentido pleno por sí solos. Pero si es necesario, llevan o no acompañante. Ellos no les importa. ¿Sí? Ellos están bien como están. Ellos no dependen como si lo hace el verbo copulativo. El copulativo depende del atributo para poder expresarse. En este caso, el predicativo no. Él está solo. Él no necesita a nadie. ¿Sí? Entonces. Correcto. Ajá, muy bien, Nicolás. Correcto. Entonces, esa es una característica importantísima de los verbos predicativos. Ellos siempre están solos. Por ejemplo, te digo, los ladrones robaron. Solamente quédate allí. Si yo te digo, los ladrones robaron. ¿Tiene sentido la oración? Si te digo, los ladrones robaron. ¿Tendría sentido? Sí. Claro, porque entendemos la acción. ¿Cierto? Estamos entendiendo la acción. Los ladrones robaron. Yo sé qué acción estás haciendo. Estoy entendiendo tu verbo. A diferencia de ella parece. ¿Ella parece qué? Ella parece loca. Ella parece buena gente. Ella parece inteligente. No lo sé. Pero aquí me dicen, los ladrones robaron. Ah, mira. Automáticamente ya sé la acción. Ya sé qué acción han cometido. ¿Sí? Entonces, en este caso, a eso se denomina como un verbo predicativo. Cuando ya tienen sentido por sí solos. Y te decía que pueden ir acompañados de complementos. En este caso, ¿cuál es su complemento? Un banco. Pero ten en cuenta esto que es muy importante. Cuando hablamos de veros predicativos, nosotros vamos a ver diversas clasificaciones. Diversos tipos. En este caso, ya sabes que tu verbo es robaron. Y tienes que también observar que siempre tu verbo tiene que tener concordancia. No solamente con el sujeto, sino también con el complemento. Tiene que presentarte una idea completa. Una idea que tenga sentido. Por ejemplo, tu verbo y el sujeto. ¿Están en concordancia? Sí. Porque los dos están en plural. Los dos están en plural. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, me está presentando al sujeto, que son los ladrones, tomando en cuenta, uno, su concordancia. Y, dos, que hay una relación entre ellas que me dan una idea completa. Ahora, si yo expreso, si yo doy a conocer un complemento, que en este caso es un banco, también me permite a mí darle sentido. Porque ya sé qué acción estás realizando y en dónde la estás realizando. Ellos robaron un banco. ¿Qué robaron? Un banco. Ellos lo robaron. Ah. Ya te diste cuenta que podemos encontrar, en este caso, un complemento. Pero que sigue dándole sentido a la oración. Pero se puede obviar si es que así lo desea, ¿no? En este caso, el que está expresando esta oración. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? No va a haber ningún inconveniente. Bien. Perfecto. Correcto. Ahora, como te decía, vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, ellos caminaron hasta la ciudadela. Ah. Caminaron es un verbo predicativo. ¿Por qué? Porque hasta la ciudadela me está dando como referencia un complemento circunstancial del lugar. Por ejemplo, ella bailó una canción antigua. ¿Tengo ahí un verbo predicativo? Si te digo, ella bailó una canción antigua. ¿Tengo un verbo predicativo? ¿Tengo ahí un verbo predicativo? ¿Tengo ahí un verbo predicativo? ¿Tengo ahí un verbo predicativo? Claro. Bailó. Bailó es tu verbo predicativo. ¿Por qué? Porque gracias a ello, ¿sí? Gracias a ello, yo complemento la idea. Ella bailó. Ya tengo sentido. Ahora, si voy a complementar, ¿qué bailó? Una canción antigua. Ella la bailó. Ah, perfecto. Cuando tiene un verbo circunstancial, ¿qué tipo de verbo es? De manera general se llama verbo predicativo. De manera general. Ahora, particularmente se le llama verbo intransitivo. ¿Sí? Tu definición de forma particular es un verbo intransitivo. Y un verbo transitivo es cuando hace referencia a un objeto directo. ¿Te acuerdas? Ahorita lo vamos a ver. Si es que por ahí no lo recuerda. Ya, es un verbo predicativo. De manera general se denomina verbo predicativo. A ver, otro ejemplito. Mira, otro ejemplito. Sofía estudiará toda la semana. ¿Es que dice verbo predicativo? Estudiará. Sí, estudiará. Perfecto. Perfecto. Estudiará. Correcto. Muy bien. Estudiará. Ella almuerza. Verbo predicativo. Tiene sentido. Sí. Ahora, aquí. La música me enloqueció. Ahora me duele la cabeza. ¿Cuáles serían los verbos predicativos? Si es que encuentras a los dos. ¿En lo que sí duele? Ya, en lo que sí duele. Correcto. Perfecto. Los dos. Tanto enloqueció como duele. Muy bien. Muy bien. Los dos. Porque los dos me están dando como referencia una idea. Los dos me expresan una idea. ¿Sí? Sin necesidad de darle un complemento. Se va a entender igual. ¿Sí? La expresión haría que yo entienda lo que está diciendo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en la última. La canción llegó a su fin. ¿También sería un verbo predicativo? Llegó. ¿No? ¿Tendría sentido? ¿Tiene sentido? La canción llegó. ¿Sería verbo predicativo? La canción llegó. Claro. La idea es, ¿llegó a dónde? A su fin. A su fin. Está presentando una final y... Dat. Profe, pero la canción llegó. Si solo lo tengo como la canción llegó, no tiene un sentido completo. Por eso te decía. Por eso te decía. Los verbos predicativos. Los verbos predicativos pueden presentarse por sí solos, sin necesidad, pero también pueden aceptar complementos. En ese caso, el complemento que está aceptando permite darle una idea. Permite completar la idea. Pero, recuerda, el verbo llegó, sí es un verbo predicativo. Totalmente diferente al verbo ser, estar y parecer. Porque ellos necesitan de quién? Del atributo. Y recuerda que el atributo normalmente es un adjetivo. Es un adjetivo. Yo te pregunto. A su fin. ¿Es un adjetivo? ¿Es un adjetivo a su fin? No, ¿verdad? Claro. No lo es. Entonces, me permite como un... Me permite emplearlo o darlo a conocer como un complemento circunstancial. Claro. Me permite darlo a conocer como un complemento circunstancial. Por ese motivo, la canción llegó a su fin. Sí me presenta un verbo predicativo. Y en ese caso, un complemento circunstancial. ¿Hasta aquí cómo vas? ¿Bien? ¿Bien, bien? ¿Hasta acá? Ya tienes copulativo y predicativo de manera general. ¿Sí? Ya tienes a los dos. Ok, perfecto. Genial. ¿Los demás? ¿Los demás que están allí conectados? Sí, dame una señal. A ver que estás allí todavía en clase. Sí, mira, profesor. Ok, perfecto. Todo claro. Perfecto. Genial. Perfecto. Perfecto. Ahora, te decía que dentro de los verbos predicativos, ¿no? Que es el término general que se le da. Vamos a ver diversos tipos. El primer tipo es el verbo transitivo. El verbo transitivo se relaciona básicamente con lo que es un objeto directo y objeto indirecto. Nos falta ella, profe. Nos falta, bueno, no sé. A ti y a quién más le podrá hacer falta a ella, ¿no? Lo ideal sería que una sola persona, ¿no? Pero bueno. Ahora, el verbo transitivo relacionado al objeto directo y al objeto indirecto. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas dónde hemos hecho referencia al objeto directo y al indirecto? ¿Te acuerdas dónde se hizo referencia al objeto directo y al indirecto? ¿Te acuerdas en qué tema hemos hablado del objetivo? ¿Sí? ¿Del objeto directo y al indirecto? ¿Te acuerdas en qué tema? Bien, Ani. Excelente pronombre. En los pronombres, en los pronombres personales, se decía que esos pronombres personales cumplían una función objetiva, ¿no? Que podían funcionar como objetos directos o también como objetos indirectos, ¿correcto? Y ahí tenías pronombres muy básicos, muy representativos. El A, el AS, el O y el OS. El E y el E para el indirecto y los anteriores para el directo. Además del METE, SENOSOS que podían funcionar tanto como directos como indirectos. ¿Sí? Pero desde ahí, ahí vas escuchando el término de objeto directo. Y aquí los vamos a completar. ¿Sí? Y aquí los vamos a completar. Entonces, cuando se habla de lo que es un objeto directo, tienes que tomar en cuenta, o del objeto indirecto, perdón, tenemos que tomar en cuenta muchísimo lo que es el verbo. ¿Por qué? Porque depende del verbo, vamos a poder saber qué elemento es. Por ejemplo, mira, para reconocer al objeto directo. Recuerda que el objeto directo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en predicado también. Recuerda que el objeto directo es el elemento afectado o efectuado por el verbo. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber que estoy ante un objeto directo? ¿Cómo sé que estoy ante un objeto directo? Haciendo la siguiente pregunta. Pregunto qué, si lo que sigue después del verbo es un objeto, o pregunto a quién, si lo que sigue es una persona. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué no tendrías que reemplazar? ¿Cuáles son los elementos que utilizas para reemplazar al objeto directo? ¿Cuáles son los elementos que utilizas para reemplazar al objeto directo? ¿Cuáles eran los elementos que utilizaban para reemplazar al objeto directo? Correcto, lalas, lolos, ¿sí? Lalas, lolos. Bien. Se pueden reemplazar por ellos, ¿ya? Se van a poder reemplazar por lalas o lolos. Por ejemplo, si yo te digo, rosa tiene muchos amigos. Rosa tiene muchos amigos. ¿Cuál crees tú que sería el elemento que estamos encontrando? ¿Cuál sería el objeto directo? ¿Cuál es el objeto directo allí? ¿Cuál es el objeto directo allí? Al verbo tiene le preguntas. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? Y te dice, muchos amigos. A ver, reemplázalo. Rosa, lolos, porque lolos reemplaza a muchos amigos, porque está en plural y en masculino. Rosa, lolos, tiene. Ah, acabo de encontrar al objeto directo. Muchos amigos es el objeto directo. Entonces, el verbo tiene, en esta oración, ¿sí? En esta oración, el verbo tiene, se considera como un verbo transitivo. ¿Sí? Se le va a considerar al verbo tiene como un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque después de él, le sigue encontrando al objeto directo. En cambio, el objeto indirecto, ¿sí? El objeto indirecto es la persona que se va a beneficiar de la acción, ¿sí? Es la persona que se beneficia o también se puede perjudicar. Conocido como el destinatario, ¿sí? Es conocido como el destinatario. Entonces, ¿cómo yo lo voy a encontrar? La pregunta que hago ahora es, ¿a quién? O pregunto, ¿para quién? De acuerdo a cuál de ellos dos yo esté encontrando dentro de la oración. Ahora, profe, profe. Pero en el objeto directo y en el indirecto hay a quién. Entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo te vas a dar cuenta con el elemento que vas a reemplazar? Aquí el elemento que reemplaza es el le o el es. Como logras observar, los elementos que van a reemplazar son diferentes. Entonces, por eso se te dice que es obligatorio. Escucha. Es obligatorio que tú reemplaces. Porque si tú no reemplazas, te puedes equivocar. Es obligatorio que tú reemplaces. Por ejemplo, si yo te digo, Alonso compró un reloj para ti. ¿Sí? Alonso compró un reloj para ti. En esa oración, ¿qué encuentras? ¿Qué estamos encontrando en esa oración? ¿Qué elementos encontramos? Indirecto. Indirecto. Ya. ¿Encontramos solamente indirecto o encontramos los dos? Profe, ¿compró es el verbo? Ya. Pregúntale al verbo, ¿qué compró? Y la respuesta es un reloj. A ver, reemplázalo para saber si es objeto directo. Si yo lo reemplazo, ¿cómo quedaría? Correcto, Alonso. ¿Para ti? Alonso lo compró. Por eso sería objeto directo. ¿Y el para ti qué sería? ¿Qué sería? ¿Oye? 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 ¿Oye indirecto? Ya, para ti sería el objeto indirecto. Recuerda, desde el para. ¿Sí? No solamente el ti, desde el para o desde la, si es que en la oración se presenta. Los dos, desde el para o desde la. A ver, Alonso lee compró. Si yo lo reemplazo, puedo decir, Alonso lee compró. O incluso, Alonso te compró. Porque ese te hace referencia al objeto indirecto. Alonso te compró. Te. Por eso te decía, el me, te, se, nos, os. Se van a utilizar como objetos directos o indirectos. Entonces, siempre ten en cuenta eso. ¿Ya? Siempre ten en cuenta eso. Siempre tienes que reemplazarlo. Siempre tienes que reemplazar. Si tú no reemplazas, se te va a ser muy complicado. A ver, el hombre que, el hombre que hemos contratado sacará fotografías. ¿Qué encontramos en esa oración? ¿Qué elementos estamos encontrando? ¿Y por quién es empleado? Correcto. Correcto. El tu verbo es sacará. Tu verbo es sacará. Tú preguntas, ¿qué sacará? Y la respuesta es fotografías. Perfecto. A ver, reemplázalo. Si lo reemplazamos, ¿cómo quedaría? Ok, también ahorita vuelvo a compartir. No te preocupes. Si lo reemplazas, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría si lo reemplazas? ¿Cómo quedaría si lo reemplazas? Claro, el hombre las, correcto. El hombre las sacará. Perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Excelente. A ver, aquí. Busca mis medias debajo de la cama. ¿Qué encontramos allí? Bien. ¿Qué estamos encontrando? ¿Qué estamos encontrando? Ya, busques el verbo. Tienes que busques el verbo. ¿Qué tienes? A ver, reemplázalo. Si supuestamente mis medias es el objeto directo, reemplázalo. ¿Cómo quedará? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Correcto. Las busca o incluso puede decir búscalas, ¿no? Porque recuerda que hay verbos, o en este caso, ¿no? Pronombres proclíticos o enclíticos. ¿Sí? Los que van separados del verbo o los que van después del verbo y junto a ellos. Puede decir las busca o búscalas. Las dos formas son correctas. ¿Sí? Las dos formas van a ser correctas. Así que no te preocupes. Bien. ¿Ya? Correcto. Las busca. Las busca debajo de la cama. Bien. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí tiene lo que es el verbo transitivo. Este es el verbo transitivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el verbo transitivo? ¿Dudas, preguntas con el verbo transitivo? Profesor, ¿puede retroceder el pépete anterior, por favor, para... ¿Cantar la teoría? Profesor, ¿puede...? No, el de verbo transitivo. Ahí está. Gracias. Gracias, señor. Sí, por ahí escuché una pregunta. ¿Alguno de ustedes tenía una pregunta? Profesor, una pregunta. Dígame. En la última oración que hizo, lo reemplazó por las, creo. Sí. Pero no es oí o es o de. No, es o de. O de. Porque es las medias. Sería como un perjudicado, sí. No, no, pero es que recuerda, para que sea objeto indirecto, tiene que ser una persona que se beneficie. Tiene que ser una persona, no un objeto, una persona. Recuerda que el objeto siempre lo encontramos con el objeto directo. Por eso preguntas qué. Porque si tú preguntas a quién busca, si tú preguntas a quién, ya sabes que quién es para personas. O para quién, tu respuesta no va a ser las medias o mis medias, ¿cierto? Porque no es una persona, es un objeto. Por eso preguntas qué. ¿Qué busca? Las medias. Incluso si lo reemplazas, las busca. Reemplázalo por le. O por les. Les busca. ¿Es correcto decir les busca? No. No. Claro, por eso. Por eso siempre les digo, reemplacen. Cuando tú reemplazas, te das cuenta. No suena bien, dices. No, no. Les busca. Nadie dice, les busca. Ah, tú dices, las busca o los busca. Entonces, es objeto directo. Por eso les digo, siempre reemplacen. Siempre reemplacen. Muy importante que ustedes sean reemplacen. Una consulta. Bueno, cuando hay verbo transitivo, o sea, en la oración puede haber el OI y el OD. Sí, pueden estar los dos. Ya, profesor, gracias. Como en el primer ejemplo que coloqué, ¿no? En el primer ejemplo tenemos los dos. Pueden estar los dos. Profesor, y en el primer ejemplo creo que faltaría C también. Alonso se lo compró para completar toda la oración que está a la izquierda. Ah, en el caso del objeto, para el objeto indirecto, sería Alonso te compró. O Alonso le compró. ¿No? Pero si hay dos, ¿cómo se pondría? Sería Alonso te lo compró. Claro, es que recuerda, yo solamente te pongo el O o el AS para que sepas si has encontrado de manera real al objeto directo o al indirecto. A ti te piden lo primero. Lo segundo es solamente para saber si está bien lo que has encontrado. Entonces, cuando tú reemplazas, te vas a dar cuenta si está bien. Por ejemplo, tienes Alonso lo compró. Ah, hace referencia al objeto directo. Ahí tengo al directo de manera real. Si yo digo Alonso le compró, ya sabes que hace referencia a una persona. Pero lo correcto es decir, Alonso te compró. Y el T es el objeto indirecto. Porque también te decía, no solamente el E, el ES es para el indirecto. O el ALAS, LOLOS es para el directo. Sino que también tenemos estos pronombres. Como el ME, TE, SE, NOS, OS. Que funcionan como objetos directos o indirectos. En este caso, el T sería un objeto indirecto. Alonso te compró. Y el T está reemplazando a para ti. Ahí lo reemplazas. Dígame. Entonces podría ser cualquiera de los dos, ¿no? Mirenlo. Ajá. Ah, ya. Ah, ya gracias. Claro, la idea es que tenga sentido. Por ejemplo, tú dices, Alonso le compró. Ah, ya sabes que es para alguien. Pero si estás directamente con esa persona, tú le dices, Alonso te compró. Ah, te compró este reloj. Claro, porque ya sabes que el reloj es para esta persona, ¿no? El reloj es para ti. Ah, Alonso te compró. Tiene sentido. Objeto indirecto. ¿Ok? A ver. Entonces, ¿hasta aquí cómo vas? ¿Cómo vas hasta acá? Bien, mal, más o menos. Sí. ¿Los demás? Todo claro, profesor. Sí. ¿Los demás colapsaron? ¿No? Sí, yo. Porque sería mucho poner Alonso se lo compró, ¿verdad? Alonso se lo compró. Es que si ya pones el C, no va a hacer, o sea, ya sabemos que el C es indirecto. Pero para que tu oración tenga sentido de manera más rápida y más fácil, puedes decir, Alonso te compró. De manera directa. O sea, si estás hablando frente a frente con una persona, le dices, mira, Alonso te compró un reloj. Alonso te compró. Ahora, si la persona no está, pero tú se lo comentas a alguien, dices, Alonso le compró un reloj. Tanto el T como el E hacen referencia a que el regalo es para otra persona. No es para ti, es para esta otra persona. Es decir, para un destinatario. Recuerda, el objeto indirecto siempre es un destinatario. Siempre. Ya sea para un beneficio o ya sea para algo que la pueda perjudicar. Profesor, entonces se reemplaza conforme, o sea, para que quede mejor con oración. Exacto. Pero recuerda que no los puedes reemplazar ni por la, si es objeto indirecto, ni por la, las o lolos. Por ninguno de ellos no lo puedes reemplazar. Pero sí por el eles o por el me, te, se, nos, os. Porque esos elementos, esos pronombres, pueden cumplir cualquiera de las dos funciones. Sí, dice, aún no estoy volando, profe, no necesitaré el respirador. Sí, sí, bueno. Ok, ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya tenemos el verbo transitivo. Vamos ahora al intransitivo. Vamos a hablar ahora del intransitivo. Bueno, en el caso del intransitivo, lo que vamos a encontrar nosotros son complementos circunstanciales. Recuerda, en el intransitivo, lo que vamos a encontrar nosotros son complementos circunstanciales. ¿Sí? Complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de compañía, de modo. A ellos vamos a encontrar. A los complementos circunstanciales. Por ejemplo, si te digo, ¿no? Mire, ella estudia en el colegio de la esquina. ¿Qué tipo de elemento encuentro allí? ¿Qué tipo de complementos circunstanciales estoy encontrando? ¿En el colegio? ¿Sólo en el colegio es el complemento circunstancial? ¿En el colegio de la esquina? En el colegio de la esquina, todo. De lugar. Claro. Correcto. Estudia, entonces, aquí funciona como un verbo intransitivo. Y en el colegio de la esquina es un complemento circunstancial de lugar. Entonces, siempre tienes que tomar en cuenta toda la referencia. Y mira, si yo te digo, mire, ella estudia, ¿tiene sentido? Sí. Por eso es un verbo predicativo. Porque ya tiene sentido. Ya sabes que estás estudiando. Ya sabes qué acción estás realizando. Ah, ella estudia. Sí, ya lo sé. Genial. Si complemento la idea, mire, ella estudia en el colegio de la esquina. Estoy encontrando un complemento circunstancial. A ver aquí. ¿Qué encuentras en ese elemento? ¿Qué tipo de complemento circunstancial encuentras en ese primer ejemplo? ¿Qué tipo de complemento circunstancial encuentras en ese elemento? El verbo, ya sabes que viajó, ese es el verbo. Viajó a la casa antigua de sus abuelos. Ya tienes, viajó. Ya está. Ese es tu verbo intransitivo. ¿Qué más estás encontrando? Aparte del verbo, ¿qué más encuentras? A la casa antigua de sus abuelos. ¿Qué sería? Complemento circunstancial de lugar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Perfecto. A ver, si te digo, Mirta bailará en tres días con Miguel. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué encontramos allí? ¡Gracias! ¡Gracias! en tres días con miguel de complemento circunstancial de tiempo todo en tres días con miguel sí exacto hay dos complementos circunstanciales hay dos el primero en tres días complemento circunstancial de tiempo correcto ahora con quién va a bailar con miguel complemento circunstancial de compañía correcto si hay dos complementos circunstanciales profe entonces no necesariamente siempre hay uno no pueden haber dos pueden haber tres dependiendo a la oración si todo depende de la oración entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que estamos ante un complemento circunstancial profesor una pregunta y en una oración puede haber objeto directo y complemento circunstancial sí también por ejemplo si yo te digo ella compra una torta en la panadería mira ella compra una torta en la panadería tú sabes que una torta es el objeto directo y en la panadería es el complemento circunstancial del lugar profe entonces si tengo eso que sería en ese caso el verbo se relaciona con el elemento que sé antes en este caso el verbo sería transitivo porque lo que sigue después de él es una torta y una torta es el objeto directo y cómo sería con intransitivo igual solamente cambias el orden ella compra en la panadería una torta en la panadería complemento circunstancial del lugar una torta sería el objeto directo pero como en este caso en la panadería está después del verbo el verbo sería intransitivo si todo depende de qué elemento esté después del verbo y ahí tendrás si es transitivo o intransitivo nada más no es complicado pero pueden estar los dos pueden estar los dos si pueden estar los dos tanto el complemento circunstancial como el objeto directo o indirecto ya así que no te asustes si es que por ahí lo puedas ver a ver el otro te dice el cometa pasó rápidamente por el cielo que encuentras allí que encontramos allí que encontramos allí ya pasó es el verbo correcto qué tipo de complemento circunstancial encuentras rápidamente de modo y de lugar correcto tienes complemento circunstancial de modo y complemento circunstancial de lugar perfecto excelente sí excelente muy bien perfecto me da mucho gusto de que estén muy hábiles bien bastante rápido bien muy bien por ahí algunos que todavía siguen siendo tímidos no hay que participar mentalmente pero me imagino que si estás llegando a la misma respuesta bueno correcto sí pero no te quedes con los inconvenientes no te quedes con la duda ya a ver ya tenemos entonces verbo copulativo verbo predicativo y en el predicativo tenemos el transitivo y el intransitivo ahora vamos a ver lo que se denominan como verbos personales un verbo personal es aquel verbo si es aquel verbo que tiene pues un significado te da una idea principal como bien su nombre lo dice te da un significado para que tú puedas comprender qué es lo que se quiere expresar dentro de la oración ahora también tiene sentido por sí solo o puede ir pues acompañado no hay ningún inconveniente tampoco estos veros principales si por ejemplo los podemos tener de la siguiente manera es ser compra ropa de invierno cuál es el verbo principal cuál vendría a ser el verbo principal allí compró 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 profe por qué compró porque me está expresando solito la acción me está expresando solo el significado dentro de la oración sí entonces estoy entendiendo no la idea por eso están dentro de los verbos predicativos y como te das cuenta no depende de nadie para realizar la acción él solo está haciendo la acción no depende de otro verbo para realizar la acción él solito la realiza a ver aquí joaquín tiene varios problemas cuál es el verbo principal joaquín tiene varios problemas es el verbo principal el verbo principal tienen varios momentos ya que tiene un interés o todo esto vamos a ver en el que vamos a ver yo ¿Cuál será? Tiene, claro Porque no depende de nadie Porque no está dependiendo de nadie ¿Sí? No depende de nadie Entonces, como no depende Es un verbo principal ¿Sí? No está dependiendo de nadie Ahora, Belén ha cantado allá Belén ha cantado allá ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál vendrá a ser? ¿Cantado? No Ha cantado ¿Te acuerdas que en la clase anterior hablábamos de verbos compuestos? Claro, ha cantado es un verbo compuesto Donde ha es un verbo auxiliar y cantado es un verbo principal Todo junto Ha cantado ¿Sí? Es un verbo compuesto Pero igual sigue estando solo Él solo está realizando la acción Ahora, cuando los tiene solos Como logras observar en estas oraciones Está solamente un verbo Automáticamente a él se le llama verbo principal Porque está solito Él solo está realizando la acción Profesor, ¿pero qué pasa cuando hay dos verbos? Cuando hay dos verbos tenemos que ver Que uno cumple la función de principal Y el otro puede cumplir la función de subordinado ¿Sí? Pueden haber estas dos funciones Uno cumple la función de principal Y el otro a la función de subordinado Por ejemplo En el caso del subordinado Ten en cuenta que siempre va a depender ¿Sí? El verbo subordinado depende del verbo principal Para poder darse a conocer dentro de una oración Ahora ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Que soy ante un verbo principal Y que soy ante un verbo subordinado Porque justamente ¿Sí? Porque justamente Los verbos subordinados Antes Antes del verbo subordinado Tú puedes encontrar un pronombre relativo Ya los pronombres relativos lo hemos trabajado El qué Quién Cuál Cómo Dónde O cuándo Estos pronombres relativos Si tú los encuentras Antes del verbo A ese verbo se le llama verbo subordinado Profesor, ¿son los únicos? No También pueden estar las conjunciones subordinantes Por ejemplo El aunque El porque El sí El apenas O incluso el mientras Ellos también van a subordinar al verbo Por ejemplo, mira Mira, te digo Si mientes Te quitaré todo Lo primero que tienes que hacer Lo primero que tienes que hacer es buscar los dos verbos Tienes el verbo mientes Y tienes el verbo quitare ¿Ya? Lo primero que haces es encontrar los dos verbos Subordinar es depender, ¿verdad? Ajá, correcto Recuerda que el verbo principal Es como un subtema El término general El término general es verbo predicativo Dentro del verbo predicativo Encontramos verbos transitivos Verbos intransitivos Verbos principales Y verbos subordinados O sea, dentro del predicativo Encontramos al principal Porque al principal También se le denomina como un verbo predicativo Solo que son sus clasificaciones Son sus tipos Entonces, te decía Lo primero que tienes que hacer es encontrar los dos verbos ¿Sí? Encuentra los dos verbos Aquí tenemos el verbo mientes Y el verbo quitaré Ahora, observa Qué elemento encuentras Antes de este verbo Por ejemplo, quitaré ¿Quién está antes de quitaré? Está el T El T subordina Profe, es un pronombre Sí, pero es un pronombre personal Yo te pregunto ¿El T subordina? No No, porque es personal El que subordina es el relativo Entonces Quitaré Es el verbo principal Porque no está siendo subordinado por nadie Ahora, observe el mientes Profe, antes del mientes es el sí Y como logras ver en la teoría El sí es un condicional Es una conjunción Que está subordinando Entonces, mientes Es el verbo subordinado Por el sí El sí lo subordina ¿Sí? El sí lo va a subordinar ¿Te quedó claro? ¿Bien? ¿Sí? A ver, quiero que lo hagas tú ¿Ya? Profe, una pregunta Dime, dime Este Un verbo también puede ser como Puede ser, por ejemplo Predicativo Y a la misma vez principal ¿No? Sí Sí, porque decía que justamente Dentro del tema del verbo predicativo Sus clases de verbos ¿No? Dentro del predicativo hay clases Tenemos la clase del verbo Transitivo Intransitivo Principal Y subordinado Como es el de ahorita A ver, por ejemplo Te doy un ejemplo Él estudia Aunque ella intenta distraerlo ¿Sí? Él estudia Aunque ella intenta distraerlo Dime cuál es el verbo principal Y cuál es el verbo subordinado ¿Cuál es el principal y cuál es el subordinado? ¿Cuál es? Principal estudia Ya, ok Principal estudia ¿Cuál es el subordinado? ¿Cuál es el subordinado? Estudia es el principal Estudia es el principal Tiene dos verbos ¿No? Intenta distraerlo ¿No? Donde se da su complemento Eh, y tenemos el estudia? Y tenemos el estudia Me dices que estudia Justamente es el principal Y en el caso de Intenta distraerles el subordinado A través del Aunque El aunque El aunque Que es ese conector Lo está subordinando El aunque Lo subordina ¿Sí? El aunque Lo subordina A ver Mira ¿Sí? A ver Mira, mira, mira En esta oración Cuando él mira Ella lo ignora ¿No? Basado en hechos reales Cuando él mira Ella lo ignora Hemos visto varios así ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el subordinado? A ver ¿Cuál será? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el subordinado? Principal, mira Ya, principal, mira A ver ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el subordinado? Observa bien la oración A ver, tienes dos verbos Mira e ignora Observa los dos verbos Mira e ignora Observa qué tienen delante Profe, ignora, tiene lo Pero lo es un pronombre personal Que no subordina Y ella también es un pronombre personal Que no subordina Entonces, ignora es el verbo principal Ahora entonces, mira Mira tiene él, que es un pronombre personal No lo subordina Profe, pero tiene cuando Y cuando es un pronombre Que está subordinando Entonces, cuando subordina Ah, mira Cuando lo está subordinando Entonces, mira sería el subordinado Por el cuando E ignora sería el principal ¿Sí? Sería el principal Y ahí tienes un verbo subordinado Y un verbo principal Y para culminar Tenemos los verbos impersonales Cuando hablamos de los verbos impersonales Ten en cuenta lo siguiente Un verbo impersonal Como bien su nombre lo dice Es aquel verbo Es aquel verbo Es aquel verbo Que no me presenta el sujeto Recuerda Tú no vas a encontrar al sujeto Por ningún Ya Por ninguna parte Vas a encontrar al sujeto Ahora sí colapsa ¿Alguno de ustedes? ¿Hay varios que han colapsado? ¿Alguno de ustedes ha colapsado? ¿Cuántos han colapsado con lo anterior? ¿Se les dificultó? ¿Se les hizo difícil? Sí, dígame Ah, pregunta Solamente son pronombres relativos Los que te vamos a encontrar Para que subordinen ¿O qué más hijos que te vamos a encontrar? Conjunciones subordinadas Por ejemplo, porque Ya que Puesto que El sí El aunque El por consiguiente ¿No? Ellos también subordinan Ya colapsaron A ver, mira, mira, mira Te doy otra oración A ver, para que te reivindiques Y te des cuenta Mira, mira Ya, mira, mira A ver Escucha, escucha Mira Escucha, escucha A ver Te doy una oración Una última oración Si yo te digo Te amo Ya Te amo Porque me compras todo Mira Te amo Porque me compras todo ¿Cuál es el verbo principal Y cuál es el verbo subordinado? Te amo Porque me compras todo A ver Los convenidos o convenidos aquí A ver Te amo Porque me compras todo Solamente porque les compran todo Ya no es amor al chancho Ya no es amor al chancho Sino al chicharrón A ver ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el subordinado? Te amo Te amo Porque me compras todo ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el subordinado? Sin miedo Sin miedo Sin miedo Respóndeme sin miedo Respóndeme sin miedo Sin signos de interrogación Respóndeme sin miedo Confía en tu respuesta Confía en lo que sabes Amo Verbo principal Bien Claro Amo es el principal Perfecto Y compras es el subordinado Claro El porque lo está subordinando Como te das cuenta No es nada del otro mundo Solo tienes que observar los verbos Nada más Y una vez que observas el verbo Tu mirada la jalas hacia adelante del verbo ¿Qué elementos hay antes del verbo? Si lo pueden subordinar o no Si no lo subordinan Es principal Si encuentras alguno que lo subordina Obviamente se le da esta categoría de verbo subordinado ¿Ya? No te preocupes Ahora Retomando lo que es el verbo impersonal Te decía que los verbos impersonales Son aquellos donde el sujeto no existe Para nada ¿Sí? Donde el sujeto no existe Ni siquiera de forma tácita El sujeto no existe para nada Por ejemplo Garúo por más de tres días Si tú lees esa oración que dice Garúo por más de tres días ¿Existe el verbo? ¿Existe la persona? ¿Hay sujeto en esa oración? ¿Existe la persona? ¿Hay sujeto? No El sujeto no existe El sujeto no está Entonces Cada vez que tú tengas un verbo impersonal El sujeto no existe Ni siquiera de forma tácita No existe ¿Sí? Es como tú para él o para ella No existe No está Ahora Ten en cuenta esto Los verbos impersonales Pueden ser Escucha Pueden ser Acciones relacionadas ¿Ya? Acciones relacionadas A fenómenos de la naturaleza Como llover Tronar Garuar Granizar Entre otros ¿Ya? Entonces Estos verbos Estos verbos Justamente son los que me están expresando ¿Ya? Son los que me están expresando La falta del sujeto El sujeto no está El sujeto no lo vamos a encontrar Por ejemplo Hace viento fresco Mira Hace viento fresco ¿Qué hace? Viento fresco Ok Objeto directo Lo hace Pero el sujeto no Está Eso es un verbo impersonal El sujeto no está A ver aquí Oiga Garuena Valleque ¿Cuál es el verbo impersonal? Garu Ok 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 ¿Cuál será? Garu Claro Es un verbo impersonal El sujeto no está Para nada A ver Seis días Me voy en la libertad ¿Hay sujeto en esa oración? ¿Existe el sujeto? No 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 ¿Cuál es el verbo entonces? Nebo Nebo Correcto Nebo Y como te das cuenta No estoy encontrando el verbo Encuentro complementos circunstanciales Mira Hoy es un complemento circunstancial de tiempo En Lamballeque Un complemento circunstancial de lugar Seis días Complemento circunstancial de tiempo En la libertad Complemento circunstancial de lugar Pero no hay sujeto Hay solo complemento circunstancial de lugar Complementos circunstanciales O en el caso de la imagen Hay objeto directo Pero el sujeto no existe Mira Llueve toda la noche Llueve es tu verbo Toda la noche Complemento circunstancial ¿De qué? De tiempo A ver Hubo varios protestantes en la marcha ¿Es un verbo impersonal? ¿Encuentras allí el 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 verbo impersonal? No 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 Claro Claro ¿Por qué? Profe Pero dice protestantes Varios protestantes ¿No son personas? Sí Son personas Claro Pero no es el sujeto Es el objeto directo Por eso hubo es el impersonal Y varios protestantes es el objeto directo Los hubo Sí Sería los hubo Entonces No estoy encontrando O no estamos encontrando En esta oración Correcto Al objeto Estamos encontrando Perdón Al objeto impersonal Sí Acá tenemos Perdón Al verbo impersonal Encontramos objeto directo Pero 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 Estamos encontrando Un verbo impersonal No hay sujeto No hay sujeto para nada ¿Ya? No hay sujeto para nada Hasta aquí ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí ¿Dudas? ¿Preguntas chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Todo bien? Ok Te voy a pedir que por favor Pases entonces a darte evaluación ¿Ya? Todos por favor a dar su evaluación Todos pasen a dar su evaluación Por favor Todos Ustedes son casi 100 Un poco más de 100 Todos pasen a dar la evaluación O eso creo Sí Entonces Todos pasen a dar la evaluación Hay algunos que no la están dando Y esto es complicado Todos deben de dar la evaluación chicos ¿Ya? Todos pasen a dar su evaluación Por favor A ver chicos Todos por favor pasen entonces a dar su evaluación ¿Ya? Todos pasen a dar la evaluación Todos pasen a dar la evaluación Todos en su evaluación, ¿ya chicos? Todos en su evaluación. Le dan bien las preguntas para que no se confundan, ¿ya? Le dan bien las preguntas para que no se confundan. Todos en su evaluación, por favor. Todos en su evaluación. Gracias. Todos en su evaluación, ¿ya? Le dan bien. ¿Qué te dicen? ¿Cuál de ellas sí encuentras sujeto? Aunque sea de forma tácita, ¿en cuál de ellas sí encuentras sujeto? En la segunda te piden verbo transitivo, ya sabes, objeto directo o indirecto. Y en la tercera te piden verbo subordinado, ya sabes, encuentras al principal y luego encuentras al subordinado, ¿ya? Mientras vas terminando esto, te voy dando la resolución de tus ejercicios, ¿ya? Para que el tiempo no nos gane y pues te vayas un poquito tarde. A ver. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta me dice, seleccione la alternativa que presenta verbo intransitivo. ¿En cuál de ellas presento verbo intransitivo? Es decir, hacemos referencia al complemento circunstancial. En este caso, lo primero que me tengo que dar cuenta es, en el caso, por ejemplo, del A. Profe, hallaron, ¿sí? Lo hallaron oculto, oculto, ¿sí? Ahora, el lo, el lo que se encuentra antes de hallaron me está haciendo como referencia de que es un objeto directo. Entonces, hallaron es un verbo transitivo. Inicia como verbo transitivo, ¿ya? Después de muchos años se cayó aquella vieja casa. Se cayó. ¿Qué se cayó? Aquella vieja casa. Tú le preguntas, ¿no? ¿Qué se cayó aquella vieja casa? Y tienes el después de muchos años. Aquí está tu complemento también. Después de muchos años. En la dos te piden verbo principal. Recuerda, si tienes varios elementos, el último se considera como el principal. Por ejemplo, vas a tener que volver a empezar a escribir esos ensayos. Vas, sería verbo auxiliar, tener igual, volver igual, empezar también. En cambio, escribir, sí, sería el verbo principal. ¿Sí? Ese sería el verbo principal. Ese sí sería, ¿ya? Escribir. En la tres me piden qué tipo de verbos respectivamente encontraba. Por ejemplo, el agua mojaba sus piernas y ella jugaba alegre. Profe, mojaba. Mojaba es el verbo. ¿Qué mojaba sus piernas? Las mojaba. Ok, verbo transitivo. Correcto. Y ella jugaba alegre. Profe, jugaba. Es un verbo. Y alegre. Tú le preguntas, ¿cómo jugaba? Porque le preguntas, ¿cómo? ¿Cómo jugaba alegre? Y alegre es un complemento circunstancial de modo. Por eso es intransitivo. ¿Sí? Por eso es intransitivo en la tres. ¿Ya? Transitivo por sus piernas, que es objeto directo, y alegre es el complemento circunstancial de modo. Por eso es intransitivo. ¿Ya? Pasamos a la cuatro. En la cuatro te piden verbo impersonal. Recuerda, el sujeto no tiene que estar. Para nada. Mañana habrá recuperación de clases. No hay sujeto. Mira, se inscribieron. ¿Quién es? Ellos. Sujeto tácito. Él. Sujeto presente. Se reconciliaron. ¿Quién es? Ellos. Ahí tienes el sujeto. Hubiera llegado antes. ¿Quién? Yo. Entonces, en todas hay sujeto. En cambio, mañana habrá recuperación de clase. El sujeto no existe. El sujeto no está. ¿Sí? El sujeto no está. Por eso es impersonal. En la cinco me dicen. En el enunciado, iremos a la graduación de Joel. Si prometes hacer caso, ¿qué tipo de verbo es el que está siendo subrayado? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Qué tipo de verbo vendría a ser? Si tienes el sí. Si prometes te soy condicionando. Recuerda, un condicional. El sí es una conjunción condicional. Por ende, prometes es subordinado. Correcto. En la seis me piden verbo transitivo. Es decir, objeto directo. Mira, aquí la clave rapidita. La C. ¿Por qué? Porque el O está antes del verbo. Cuando el O está antes del verbo, el O es un objeto directo. Recuerda, pronombre personal en función objetiva. Objeto directo. Por eso atendieron. Vendría a ser el verbo transitivo. Por el O. Lo atendieron. ¿Sí? Lo atendieron. De forma rápida. Ahí tengo mi verbo transitivo. ¿Ya? Por el O. Pasamos a la siete. Me piden verbos impersonales. Mira, aquí tengo dos verbos impersonales. Hacía frío. Mi primer verbo impersonal. Porque no hay sujeto. Aunque, conector. Había calefacción. Igual. Había calefacción. No hay sujeto. Los dos verbos que utilizo, tanto hacía como había, son verbos impersonales. Hacía verbo principal y había verbo subordinado. Pero los dos son verbos impersonales. Los dos son verbos impersonales. ¿Sí? Los dos. En la ocho me dice, señala la oración donde no hay formas verbales no personales. Es decir, verbo impersonal. Perseverar es continuar realizando buenas acciones. No hay un sujeto directamente. ¿Sí? No hay el sujeto de manera directa. Entonces, ahí lo tengo. En la nueve me piden verbos tanto intransitivo como transitivo. Los dos. ¿Ya? Tanto intransitivo como transitivo. Aquí la clave es, la ve. Mira, los jóvenes subieron a la montaña para observar el paisaje. Tengo los dos. Tanto el intransitivo, ¿no? A la montaña. Y transitivo para observar el paisaje. ¿Sí? Para observar lo. ¿Sí? Subieron para observar lo. ¿Qué cosa? El paisaje. ¿Sí? Ahí lo tengo. Tengo el transitivo y el intransitivo. Subieron y observar. ¿Sí? Subieron intransitivo por a la montaña y observar por el paisaje transitivo. Para observarlo. ¿Ya? Y en la diez te piden verbo subordinado. Recuerda que depende. ¿Sí? El que va a depender. ¿Ya? El que depende. En este caso la clave va a ser la C. Te dice. No fue a la fiesta porque. Ahí está el porque que subordina. Porque su mamá lo castigó. Ahí tengo. Tanto el fue, que es el principal, como castigó, que es el subordinado. Correcto. Correcto. Recuerda, son diez para la clase y diez que te quedan para que tú practiques. ¿Ya? Aquí están las claves de las otras diez. Ok, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? ¿No, Jonathan? Ok, excelente. Bueno, sí. ¿Dudas, preguntas? Dígame. Dígame.